Javier El Chicharito Hernández fue presentado como nuevo jugador del Chivas de Guadalajara. Durante el evento, el delantero expresó su reconocimiento hacia los entrenadores Alex Ferguson y Carlo Ancelotti, a quienes considera figuras claves en su desarrollo futbolístico tanto dentro como fuera del campo. Hernández compartió momentos destacados de su carrera desde su salida de Chivas en 2010 hasta sus logros con el Manchester United y el Real Madrid. En el estadio Akron, sede del Guadalajara, Hernández fue recibido con entusiasmo por más de 40.000 aficionados. Emocionado, firmó su contrato junto a figuras como Fernando Hierro y Amaury Vergara. Después de 14 años, Chicharito regresa a Chivas para continuar su carrera y recuperarse de una lesión en el ligamento cruzado. Actualmente, el equipo dirigido por Fernando Gago busca el decimotercer título de liga en el torneo Clausura 2024, aspirando a acortar distancias con su archirrival El América, el máximo ganador en México.